Me está tallando el corazón, es que ayer ella con su voz, un tono extraño y la mirada muy perdida, con sus ojos me comentó, no hubo nada entre tú y yo, después habló, dijo me caso en quince días, mudo solo le miraba, el alma que se me quebraba, en el templo solo esperaba que escampara, estaba el futuro señor, mi guitarra se pronunció, con tono fuerte y que a la novia le decía, me está tallando, me estás dañando mi corazón, y me has para subir tu voz, y la incoherencia de este amor, me está tallando, me está dañando el corazón, el destino me la robó, la canción de mi inspiración, solo creo que no se procede, en mi no para de llorar, quiero olvidar despertar de esta pesadilla, pero dicen que al parecer una criatura va a nacer, una criatura va a nacer, se está gestando, que su vientre le acaricia, y a mi me está tallando, me está tallando mi corazón, y me hace falta oír su voz, y la incoherencia de este amor, me está tallando mi corazón, me está tallando mi corazón, el destino me la robó, la canción de mi inspiración, me está tallando mi corazón, y la incoherencia de este amor, me está tallando mi corazón, me está tallando mi corazón, y la incoherencia de este amor, me está tallando mi corazón, 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 Y a mí me está dañando, me está dañando y me hace falta oír su voz y la influencia de este amor Me está dañando, me está dañando el corazón, el destino me la robó, la canción de mi inspiración Me está tallando Me está dañando el corazón Voy a meter unas nuevas baterías en el disco de El Amidor de la Celeste Unfortunately, desafortunadamente no estoy contento con la batería que tengo en este momento en el demo Vamos a hacer una nueva batería, estamos hablando con un nuevo baterista que se llama César Uceche El maestro César Uceche, aquí en la zona Muchas gracias por tener paciencia con nosotros y el rock en español Maestro Miguel Mateos, Maestro Chali García, Pedro Aznar, Quito Páez Un saludo especial, Soda Estéreo, Enanitos Verdes Muchas gracias 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 Gracias